A favor, 112, señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Aplausos en una intensa jornada que terminó con una votación unánime. Apurados, tal vez por la presión del Ejecutivo, el Congreso aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que a partir de ahora será la Junta Nacional de Justicia. Este órgano será el encargado de designar y evaluar a los jueces en el Perú. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es 90 a las 11. Pero los congresistas nunca dejan de sorprendernos. Los congresistas decidieron también que no declararán públicamente sus bienes ni sus intereses. Tienen la obligación de decir en qué están ocupados no solamente mis hijos, sino los primos hermanos, parentela de tercero, cuarto y quinto grado. Uno tiene que decir qué intereses ha tenido al momento de asumir el cargo. Se está discutiendo de la reforma universitaria y que alguien que tiene una universidad o que su familia es dueña de una universidad vote en contra. Evidentemente ahí hay un conflicto de interés. Pero también los legisladores estrenaron las tablets compradas en un contexto polémico por la gestión anterior de Luis Galarreta. Algunos lo hicieron con poca destreza y otros con mayor agilidad. Y del cielo a las tinieblas. Las iglesias evangélicas marcan distancia. Con el pastor Santana, el renunciante líder del aposento Salto, lo califican nada menos que de lobo rapaz. Como un iluso, como una persona que está fuera de los caminos de Dios. Para la jerga evangélica le llamaríamos un incrédulo, un hombre que la Biblia le llama lobo rapaz. En una reunión de emergencia, los llamados ministros de la iglesia de Santana están decidiendo quién será el futuro líder. Y mañana las operadoras telefónicas deberán bloquear un millón de celulares robados, según lo dispuso el ente regulador Ociptel. Hay aquellos teléfonos o aquellos e-mails en que definitivamente no van a poder ser activados por ningún operador vigente en el país o fuera del país. La medida busca acabar con el robo y posterior venta de equipos, pero las empresas que prestan el servicio han solicitado postergar el apagón. Y así comenzamos con el desarrollo de toda la información de hoy. El Congreso le dijo adiós al Consejo Nacional de la Magistratura y aprobó la ley que reforma esta entidad, que está hoy en medio de una crisis de confianza. Con 112 votos a favor, se creó lo que ahora se llamará Junta Nacional de Justicia. Este nuevo ente que será el encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales del Perú. La Junta tendrá siete miembros. Es exclusiva para abogados y serán nombrados luego de un concurso público. Este proceso de selección estará a cargo de una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Ya estamos con Juan Carlos Portilla. Y bueno, ¿a partir de cuándo podremos tener vigencia de esta nueva Junta Nacional de Justicia, Juan Carlos? Bueno, todavía tendremos por delante muchos meses, porque recordemos que tras esta aprobación en el Congreso de la República, se necesita que esta votación sea refrendada en una legislatura siguiente. Es decir, la Constitución ahora de dos legislaturas consecutivas se ha cumplido con una. La siguiente podría ser la realización del referéndum, que sería la segunda, la que consagraría la norma, o podría ser una legislatura extraordinaria también. Ambos caminos están abiertos. Si se refrenda o por referéndum o una segunda legislatura consecutiva, todavía tendría que implementarse esta comisión y hacer el concurso público para nombrar a la Junta Nacional de Justicia. Así que estamos hablando ya de plazos del próximo año. Es decir, no tendremos un reemplazo al Consejo Nacional de la Magistratura, sino hasta el próximo año. Recordemos que este nuevo organismo, no nuevos, sino digamos un nuevo nombre, tiene las importantísimas encargos de nombrar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales del país, que es lo que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura, hasta que cayó en el medio de estos audios del escándalo. Un paso adelante. Y en el debate por el retorno a la bicameralidad, los congresistas retiraron del texto de reforma el requisito que los obliga a declarar públicamente su patrimonio y sus intereses antes de ejercer el cargo. ¿Por qué? En medio del debate del proyecto de la bicameralidad dentro de la Comisión de Constitución, un párrafo del artículo 92 que exigía a los congresistas declarar sus intereses y patrimonio de forma pública, fue retirado por mayoría. El argumento fue que este requisito ya estaba regulado en el artículo 41 de la Constitución, por lo que se estaba duplicando. Y yo tenía la obligación de decir en qué estaban ocupados no solamente mis hijos, sino los primos hermanos, parentela de tercero, cuarto y quinto grado, y uno no puede estar en eso. Y por eso es fundamental la declaración de interés, Presidenta. El hecho de que los parlamentarios no deberían ser solo los parlamentarios, debería ser algo obligatorio a cualquier autoridad electa. Sin embargo, el artículo hace referencia a la declaración jurada de bienes y renta, más no de intereses, una propuesta que según varios legisladores permitiría identificar futuros conflictos de intereses. Uno tiene que decir qué intereses ha tenido al momento de asumir el cargo, cuál era su actividad, cuál es la actividad de su familia, porque aquí se mueven los lobbies. Pongo un ejemplo, se está discutiendo de la reforma universitaria, y que alguien que tiene una universidad o que su familia es dueña de una universidad, vote en contra. Evidentemente ahí hay un conflicto de interés que debería llevar a esa persona a inhibirse. Esta modificación fue aprobada con 11 votos a favor de los parlamentarios de Fuerza Popular y peruanos por el cambio. Pero la duplicidad con otro artículo de la Carta Magna no fue la única excusa. Esto respondieron los legisladores fujimoristas. Quizás corresponda hacer el desarrollo en realidad a través de una ley, en donde se pueda especificar con mayor detalle qué es lo que se refiere a estos temas de interés. El problema, te piden que incluyas datos de tus hermanos, de tus primos hermanos, de familiares, y eso a veces pues crea algunos problemas. El texto que corresponde al predictamen del proyecto de la bicameralidad continuará en debate el miércoles desde las 4 de la tarde. Es importante ver cuáles podrían ser los conflictos de interés. También existen algunas diferencias en cuanto a otro tema, a la bicameralidad. Algunos expertos consideran que 100 senadores y 30 diputados son insuficientes. Al revés, en realidad. 100 diputados y 30 senadores. Otros creen que algunas regiones quedarían con pocos representantes en comparación con Lima. El debate sobre el retorno a la bicameralidad se torna complejo. Tanto que se suspendió por segunda vez la discusión en torno al tema y será necesario escuchar a especialistas que nos ilustren, por ejemplo, en la necesidad de incrementar el número de parlamentarios. Actualmente tenemos 130 congresistas y lo que propone el gobierno es dividir las cámaras así. 100 diputados y 30 senadores. Una cifra desde ya criticada por el experto en procesos políticos y electorales, Persi Medina. Si es una cámara bastante pequeña, quizá lo que habría que hacer es mantener una cámara de diputados en el número actual 130 y añadir unos 30 o 40 senadores más. Eso podría garantizar una mejor proporcionalidad y podría también garantizar un mejor trabajo en comisiones. Y es que la región con más población tendrá mayor representación en el parlamento respecto a los votos obtenidos a través de sus partidos políticos. Por ejemplo, el Distrito Electoral de Madre de Dios tiene solo un congresista de Fuerza Popular que lo representa, a diferencia del Distrito Electoral Lima, que tiene 36 representantes. 16 de ellos ingresaron por Fuerza Popular, 10 por Peruanos por el Cambio y los otros 10 por el resto de partidos. Lo mismo pasaría con la Cámara de Diputados. Si esta es muy pequeña, se corre el riesgo de que algunas regiones se queden sin representación en el legislativo. Entonces, si por ejemplo tenemos una asamblea de 100, la proporcionalidad es perfecta, ¿no? Porque el que tiene 40% de los votos puede tener 40 escaños. En cambio, si la circunscripción es pequeña, por ejemplo, la circunscripción es de 4 o la circunscripción es de 2, entonces prácticamente la proporcionalidad desaparece. Y claro, más parlamentarios se traduce en un gasto mayor. Sin embargo, el ex senador Raúl Ferrero hace esta reflexión. Yo creo que el sistema de camerales es mejor, mucho mejor. La calidad de las leyes es definitivamente mejor. La gente dice que con 130 parlamentarios no tenemos el nivel legislativo que queremos, ni tenemos la fiscalización necesaria. ¿A qué aumentarlo a más gente? Pero no es inteligente esa reflexión. Y es que las leyes se trabajarían en la Cámara de Diputados y tendrían que ser revisadas por el Senado antes de enviarlas al Ejecutivo para que sean promulgadas. Así se trabajó en 1990, con 180 diputados y 60 senadores, con representación nacional. Bueno, veremos cuál es el número que determinan. Finalmente es un tema de presupuestos, que es lo más importante. Mariel Pipa ya está con nosotros y la CAI habló. Hubo una marcha de apoyo al referéndum. ¿Cuáles son los detalles? Mariel. Una marcha a la que acudieron cientos de manifestantes para apoyar la cuestión de confianza requerida por el Legislativo. La marcha inició con una hora y media de retraso en la Plaza San Martín, con menos manifestantes que en marchas anteriores. Ellos pedían de alguna forma la aprobación de las reformas requeridas por el presidente Martín Vizcarra. Entre ellos, la política. Luego también ellos avanzaron por toda la avenida Colmena, la avenida Tacna, la avenida Grau, Abancay, hasta llegar nuevamente a Plaza San Martín, donde se encontraron con hinchas universitarios de deportes que se unían a esta manifestación, afortunadamente sin ningún tipo de disturbio. Bueno, y en medio del debate en relación a las reformas, los congresistas, como hemos señalado, estrenaron modernas tabletas o tablets en inglés que fueron instaladas en todos los escaños del hemiciclo. Estamos hablando de 134 iPads marca Apple, equipos comprados durante la gestión de Luis Galarreta. Bueno, recuerdan ustedes que en mayo esta adquisición generó polémica, junto a la compra de 60 televisores y 76 frigobares. Muchos de los congresistas tuvieron dificultades, como hemos visto, poca pericia en realidad, para usar los dispositivos. Y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión presentó ante las autoridades 5.000 firmas en contra de la ley Muller, que como ustedes saben, prohíbe la publicidad estatal en medios. Esta tarde fue el presidente de la sociedad, Jorge Baca Álvarez, quien llegó hasta el Jurado Nacional de Elecciones, para entregar estos planillones firmados. Este es un requisito para que la entidad presente una acción llamada de inconstitucionalidad en contra de esta norma. Ahora el jurado deberá validar las firmes. Importante esto porque no está llegando la información a los ciudadanos. No es una cuestión de medios de comunicación, es una cuestión de comunicación hacia los ciudadanos. Y ahora sí, nos vamos a un tema que está a la vuelta de la esquina, la ruta electoral, y salimos en busca de votantes para ver si reconocen los símbolos que estarán en la cédula de sufraje. No habrá fotito. Fueron muy pocos quienes asociaron correctamente los símbolos a los candidatos. Menos de 19 días para las elecciones este 7 de octubre, y lo preocupante es que los miles de electores en Lima no saben a qué partido pertenece su candidato de elección. Un requisito indispensable cuando se sabe que las cédulas de votación no se imprimirán ni los rostros ni los nombres de los candidatos, solo aparecerá el logo del partido político al que pertenece. Nada. ¿A ese? De Sure. Bueno, este creo es de Renzo Gallardo. Que lo que va a aparecer en la cédula de votación es el símbolo del partido y no su nombre o su rostro. Ellos deberían ser los primeros a estar informados. Para la alcaldía de Lima son 20 los candidatos, y aunque un porcentaje importante de la ciudadanía ya tiene su voto decidido, al igual que para las alcaldías distritales, están tan confundidos que no saben por qué partido político deberán marcar. Este es de Urresti. ¿Ya? Este es de... No me acuerdo el nombre, pero de estos dos sí me acuerdo más. Este es de partido, si no me equivoco, de Casañeda Alosio, que ahora está, creo, lanzándose Saldaña por la alcaldía de Lima. Preocúpense por saber quiénes son los candidatos al gobierno regional o metropolitano o provincial y distrital. Sepan que va a aparecer ahí el símbolo del partido en la mayoría de los casos y voten bien. Por quién ustedes quieran votar, pero voten bien. Según el analista, el grave error de los postulantes es haber plagado a la ciudad solo con sus rostros y nombres, pero no con sus partidos políticos como primer objetivo. Paneles, 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 todos con una sonrisa de pasta dentrífica y poco atención al logo del partido. La elección de gobernadores regionales es la otra cara de la moneda, donde sí aparecerán rostros y nombres. Para la provincial y distrital aún queda potenciar campañas de información y al ciudadano averiguar el partido de su candidato y solo así poder elegir bien. Bueno, prepárate y no regales tu voto. Faltan solamente tres semanas para estas elecciones municipales y es verdad, los carteles no sirven para mucho. Y estamos siguiendo otro tema y muy de cerca. Es la situación de este pastor evangélico, Santana, implicado en una seria acusación por maltrato y secuestro. Bueno, en realidad presunto secuestro a una mujer porque se la trajo y la tenía ahí en un departamento y había violencia psicológica, por lo menos. Hoy un representante de las iglesias evangélicas cuestionó severamente esta visión, por decirlo menos, machista del evangélico. Me arrepiento de todo lo acontecido y prometo que nunca más volverá a suceder mientras viva en la tierra. La relación sexual de un hombre casado o una soltera nunca se conoció como adulterio. ¿Cómo lo consideran a él ustedes? La Biblia le llama a lobos rapaces. Los audios y revelaciones sobre el pastor Alberto Santana han desatado la indignación de la comunidad evangélica. Yo soy de la iglesia bautista y rechazo totalmente y fehacientemente todas las posiciones del señor Alberto Santana. Su iglesia, su denominación, lo que él cree, no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay muchas cosas que él inventa, hay muchas cosas que él está. La Biblia nos llama a orden, nos llama a decencia. Ellos aseguran que el adulterio y la violencia contra la mujer no son aceptadas por la Biblia, una pédica con la que el pastor Santana no comulga. Si una mujer, siendo casada, va a salir con otro hombre teniendo su marido, pues lógicamente corre el riesgo que éste le golpee, se enfade o quizás la torture o posiblemente la llegue a matar. Por eso que la mujer también tiene que saber respetar a su marido. Desde un principio Dios dice al hombre y a la mujer y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando de término singular. Dios no está promoviendo nada de promiscuidad y menos que se tenga por orden de él mujer alguna. No está ni golpeando ni a la esposa, ni a la mujer, ni a otras cosas. En lo penal, el pastor Santana podría enfrentar cargos por dos delitos. Estamos hablando del posible secuestro mental y definitivamente hay daño psicológico. Ahora, ¿cuánta es la magnitud del daño psicológico? Esa es la razón por la cual ahorita estamos pasando unas pruebas de carácter psicológico con quien es mi defendida. La defensa de la joven que mantuvo una relación con el pastor Santana formularía en los próximos días una denuncia formal. Yo quiero contar con los resultados de los exámenes y con la documentación, los audios, documentos de transferencias bancarias, contratos, etcétera, que me permite a mí sustentar la tesis que ella ha manifestado incluso en algunos medios. Al renunciar a su cargo como líder de la iglesia a pocento alto, la Junta de Ministros decidiría quién sería el sucesor del pastor Santana y la posible sanción que recibiría. Bueno, y tras la renuncia que dimos a conocer aquí del pastor Santana por estos presuntos abusos, los otros pastores que están manejando la iglesia y la pocento alto se reunieron para escoger al nuevo líder de ese movimiento religioso. Parece que, escuchen bien, sería menos que su hijo. Imagen, semejanza y peor, probablemente, que el propio padre. Entró la barra. Entró la barra. ¿Cómo va, conmigo? Entró la policía, entra la policía. Ay, queridos, hay muchos sentidos. Entró la policía. No ha habido en ningún momento agresión. Narra por ahí a uno de los barristas. Si usted ha podido ver los videos y ha emitido por diferentes medios, todo ha sido pacíficamente. No ha habido en ningún momento agresión. Por ese lado no había controlado. Esta fue la primera vez que aparecía en televisión nacional. Respaldaba a su padre, el pastor Alberto Santana, por la toma fallida de la explanada del Estadio de Alianza Lima. Él es Coelet Santana. Hasta hace unas semanas solo figuraba en los videos de los cultos de la iglesia a pocento alto, predicando una ideología polémica. Se sabe que cuando una señorita no vive con papá, esa señorita le falta corregir. Y la correa siempre va a hacer que la joven sea sumisa, sea humilde. Frases calificadas de machistas despertaron la indignación de las personas. Este hombre que asegura que se puede golpear cuatro veces a la esposa y arrepentirse, es uno de los boceados para ser el sucesor de su padre, el renunciante pastor Alberto Santana. Los ministros del grupo religioso anunciarán en los próximos días al nuevo líder de la iglesia a pocento alto. De ser elegido, Coelet seguiría en la búsqueda por cumplir el sueño divino que tuvo su padre, convertir la explanada del Estadio de Matute en la casa de Dios. Cuando escuchamos esto, la verdad, estamos todos locos. Vamos con Diana Pozo. La Fiscalía ha abierto una investigación contra el hijo del pastor también. ¿A qué responde esta nueva investigación, Diana? Así es, Coelet Santana Carvajal, además, ha recibido esta información por parte del Ministerio Público que ha abierto por oficio debido a los delitos de discriminación por razones de sexo y también por incitar a la violencia contra la mujer a raíz de estas infortunadas frases que señaló a través de un video en medio, además, de estos cultos que suelen realizarse en la iglesia de la pocento alto. Por lo pronto, aquí, en la misma iglesia, en Independencia, se ha sostenido una reunión a puertas cerradas con los ministros de la iglesia y lo que ha trascendido extraoficialmente, son fuentes al interior de esta congregación, de que él también sería el sucesor y el nuevo pastor de esta iglesia. Bien, dicen que lo que se hereda no se hurta y al parecer estaría heredando el liderazgo de esta iglesia. Así que recibe dos noticias. Uno, que es el líder de la iglesia y el aposento alto y la segunda, esta investigación que se ha abierto por oficio por parte del Ministerio Público. Bueno, mañana será la audiencia judicial en la que se definirá la prisión preventiva, estamos hablando de otro caso terrible, contra la madre acusada de ultrajar a sus propias hijas. La Fiscalía ya ha listado el pedido que podría llegar a nueve meses de cárcel, mientras dura el juicio por abuso sexual contra estas menores de 14 y 10 años. Ella está en la comisaría de Guarmey a la espera de ser trasladada al juzgado. Vamos a ir de inmediato con Calú Montoya, que está en Guarmey y tiene la actualización de esta información. Cuéntanos, Calú. Mónica, así es. En este momento, esta mujer aún continúa en la carceleta de la comisaría de Guarmey, donde nosotros nos encontramos en estos momentos, nos han indicado de que esta señora, el día de mañana, de acuerdo a la última audiencia de la ampliación de detención preliminar, que se había solicitado, el fiscal había solicitado ante el juez que por favor se ampliara, hasta mañana a las nueve y media de la mañana. Una vez que ese horario se cumpla, el fiscal tiene que entregar al juez todo el expediente del caso, para que ya se dé una hora exacta de en qué momento se llevaría a cabo la audiencia de la detención preliminar. Una vez que esta sentencia se dicte, esta mujer sería llevada hacia el penal de Cambio Puente, que está ubicada aproximadamente a dos horas y media de Guarmey, que está más o menos a 20 minutos de la ciudad de Chimbote. Nosotros vamos a estar al tanto de cada una de las circunstancias que ocurran por acá. Te cuento además que ya se han cumplido diversas diligencias, faltaban exactamente tres. La primera, la toma de declaración. Lo segundo, faltaba realizar un peritaje, una visualización de los videos, a los tres celulares que se le incautaron a esta señora. Además, también faltaba que la señora pase por una pericia física, porque la pericia psiquiátrica ya se había realizado en medicina legal cuando esta señora estuvo en Lima. Todo esto ya se realizó y todo está listo para que se dicte la orden de prisión preventiva el día de mañana. Y nosotros vamos a estar atentos aquí a lo que vaya ocurriendo. Mónica. Muy bien, otro caso que ha generado mucha indignación. Lo presentamos el domingo en punto final. Se trata de un catedrático que ofrecía calificaciones altas a su alumna a cambio de sostener encuentros íntimos con ella. Un nuevo caso de acoso sexual que está en el ámbito académico. Y vamos a verlo, vamos a compartir con ustedes. ¿En qué sigue? Yo le fui a un ingeniero y mi examen me dice. Uy, tú estás mal, me dijo, pero no me enseñó ningún examen, nada. Y ya, ya tú decides ya. Nos podemos encontrar a las ocho de la noche por la agencia de Guamantanga, esos carros donde van a Chiclayo, me dijo. Pues sí, ¿qué quiere de mí? Así, hablándolo a lo claro ya. Voy a estar contigo, ¿verdad? Con nosotros todos los puntos. Comenzarnos. Ábalo. Germán Lizarzaburu es el nombre del profesor que en esta misma universidad, que en esta misma aula, acosabas a cambio de buenas notas. ¿Y cómo sé que usted me va a jalar o me va a aprobar? ¿Ah? ¿Y cómo sé que usted me jala o me aprueba? Yo te pongo su nota, el topio, no te preocupes. ¿Ya? Después que mi hija me cuenta, yo tuve que acompañarle a venir a donde le había citado el ingeniero y minutos, cinco o diez minutos demoraría, mi hija lo volvió a llamar, si el ingeniero venía o no venía, el ingeniero dijo que sí venía y que él espere en la agencia de Huabantanga. Yo soy Germán Lizarzaburu Ahumada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Ingeniero Germán Lizarzaburu? ¿Qué parte? Roberto Ramírez, del programa Punto Final de Latina. ¿Qué curso te enseñaba el profesor Germán Lizarzaburu? Edafología. ¿Edafología? Sí. ¿De qué curso? ¿De qué trata ese curso? De estudio del suelo, para ver si el suelo es apto o no apto para las plantaciones. Edafología es el subterráneo curso que Germán Lizarzaburu, de venerables 67 años de edad, enseñaba en la Universidad Nacional de Jaén. Esta alumna y otros compañeros habían dado un examen sustitutorio. El resultado de sus notas era una incertidumbre. Se volvió a cerrar la puerta. En ese momento yo aparecí por el timón. Quise, yo quise quitarle las llaves del carro. No pude porque era muy bajo, no sé, no pude. Y avancé a darle una cachetada que le di, en la parte de acá le di. Y le dije, este es tu corazoncito. Con el corazón en la mano, así hablando a lo serio, el episodio se convirtió en la reacción de una desesperada madre en defensa de su hija. Yo me lo iba a dar hasta cansarme. Lo acababa mi zapato en su cabeza porque mi cólera era tan fuerte. Aló, ingeniero. A los pocos minutos se comunicó con nosotros el abogado del profesor Liz Arzaburu y al día siguiente llegó Raudo. Y si ha declarado, me reservo, yo tengo que remitirme a ellos. Esa voz tiene que ser corroborada científicamente, porque hasta los chistosos se imitan mejor que Pedro Pablo Kuczynski. Ya, y un chistoso va a imitar la voz del profesor Germán Liz Arzaburu. Hay una posibilidad que no lo descarto. Noto la gota de color rojo en el piso sangre, también puede ser acetil rojo. Tenemos que corroborarlo. En consecuencia, serán las autoridades. ¿Van a citar a los chistosos entonces? No van a citarlo, simplemente van a excitarlo al señor, van a escucharle su voz. Por la pronta aparición de Germán Liz Arzaburu. En tanto, Edwin Bosa, representante de la Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional de Jaén, y el profesor Edilberto Vergara, miembro del Tribunal de Honor, informaron que dicho centro de estudios optó por separar de su plana docente al ingeniero Liz Arzaburu. Bueno, la investigación tiene que continuar y llegar hasta el final. En otros asuntos, en otras cosas, si vamos a esto, a una nueva muerte en las pistas de la capital, se trata de un humilde emolientero, quien falleció luego de que una cúster, que estaba haciendo carrera con otra, se despistara y envistiera el puesto de este vendedor. Otras seis personas resultaron heridas. Así, Janet Tambillo intentó castigar con sus propias manos al hombre que conducía esta cúster y que envistió mortalmente a su padre. Guillermo Tambillo Maipaya, de 42 años de edad, se encontraba junto a su hija y su yerno en su puesto de venta de desayunos como todas las mañanas, en el cruce de las avenidas Arenales y Cuba, en Jesús María. Minutos después de las seis de la mañana, esta cúster terminó así, tras atropellar a Guillermo Tambillo y a su hija Belermina, quien fue trasladada por los paramédicos tras presentar lesiones en la cabeza. Testigos indican que esta cúster estaba compitiendo con otra unidad vehicular por pasajeros. Según la versión de los testigos, dos cústers circulaban a velocidad por la avenida Arenales. Al cruzar la avenida Cuba, una de ellas le habría cerrado el paso a la otra, produciendo el choque de cúster contra un auto blanco que terminaba de cruzar la avenida Arenales, un triciclo que se encontraba en la misma esquina y el puesto de desayunos. Según el Servicio de Administración Tributaria, la cúster de placa Y1X736 tiene más de 43 mil soles en papeletas. El conductor, identificado como Lucas Chávez Carrasco, llegó hasta la comisaría Petit Tuars. Ahí señaló que se le habrían vaciado los frenos, pero los peritos de la unidad de accidentes de tránsito, luego de revisar la unidad, descartaron tal versión. Guillermo Tambillo llevaba 15 años trabajando en ese lugar. Tenía tres hijas y un nieto. Sus restos fueron trasladados a la morgue central de Lima y serán enterrados en su natal, Cajamarca. Bueno, y responsabilidad y velocidad, una bomba de tiempo. Y así estamos. A propósito de este tema, un estudio revela que nueve de cada diez limeños, quienes vivimos en esta caótica ciudad, sufrimos estrés por el tráfico de la ciudad. Estadísticas que reflejan el impacto psicológico de este problema ciudadano. Tráfico y más tráfico. ¿Cómo tener paciencia o nervios de acero ante la procesión de vehículos que convierten el viaje en una eternidad? Dolor de cabeza. Los cambios se pasan a luces. ¿Hay o no solución a nuestro sistema de transporte? En una primera votación, el Pleno del Congreso aprobó la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Pero falta una segunda votación con las modificaciones y estará listo para elevarlo al Ejecutivo. Su creación será la solución para eliminar el caótico tráfico del transporte informal. Es una ley inconstitucional porque vulnera la ley de municipalidades. Para el dirigente de la Confederación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Rao Rao, la solución va por otro lado. Que tiene que haber una política de Estado, cultura y educación vial, estabilidad jurídica. Las empresas de transporte han sido autorizadas por tres, cuatro meses. Lo que no ha permitido que el empresariado o el inversionista peruano no pueda proyectarse para poder ir renovando de manera permanente el parque automotor. Por eso este grupo del sector transporte anuncia una próxima asamblea para decidir si va o no al paro. En tanto, el pasajero sigue siendo el más perjudicado. Por donde se mire, uno de esos aspectos es el emocional y psicológico. Ser puentes para que pueda facilitar el tráfico. La señora Mariana demora una hora y media más para llegar de Los Olivos a la avenida Colonial. A eso se suma la hora de anticipación que necesita para salir de casa. Y así acceder al transporte público y llegar a su trabajo. En el caso del señor José Ospinal, nos cuenta que con 20 años como transportista público, no solo acaba con dolor de cabeza por el tráfico, sino también deprimido porque recauda menos ganancia. Acabo triste porque en este tráfico nosotros entregamos cuenta del carro. Ya no rendimos la cuenta por el tráfico. Para los especialistas de la salud mental, el tráfico no solo genera pérdidas económicas, sino también irritabilidad, ansiedad, entre otros males. Cuando uno está con estrés, prácticamente baja las defensas y hay enfermedades a nivel psicológico o también físico. Por ejemplo, hay gente que anda con mucha tensión, dolor de cabeza, con la gastritis o andan ansiosas o depresivas. Un estudio de la Universidad del Pacífico señala que el 82% de limeños siente que el tráfico le quita calidad de vida y el 92% sufre de estrés. Se prevé que las funciones de esta autoridad autónoma sean las siguientes. Dar autorización de circulación a empresas de transporte, los municipios estarán negados de hacerlo. Se encargará de la recaudación electrónica del metropolitano, el metro y corredores viales a fin que se use una sola tarjeta. Pero mientras el camino a la creación de la autoridad de transporte urbano se hace largo, largo y tedioso se hace el camino para quienes ya suman el tratamiento psicológico a los gastos cotidianos. Bueno, que el Congreso se apure en la segunda votación y el Ejecutivo en el reglamento para comenzar a tener esta autoridad única de transporte. Y mañana las empresas operadores de servicios móviles deberán bloquear más de un millón de celulares robados. Así lo dispuso Ociptel como parte de una campaña contra la venta ilegal y la receptación de estos equipos sustraídos. Norma Valentino habla tranquila por su celular, confiada en que mañana el bloqueo de teléfonos no le afectará como sí a un millón de peruanos. Del día miércoles 19, sí, para aquellos que no son dueños del chip. Muy bien, muy importante eso, muy bien, evitamos tantos robos. Este bloqueo se hará a los equipos que hayan sido robados o reportados como perdidos. ¿Cómo puede saber si tiene un teléfono de dudosa procedencia? A través del e-mail. Si no, el e-mail del teléfono. Ah, no. ¿Sabe cómo activarlo en su teléfono? No. Y aunque muchos no sepan qué es, el e-mail es un código de 15 dígitos que identifica a un teléfono celular. Una manera rápida de poder identificar el número asterisco numeral 06 numeral e inmediatamente aparece en los dígitos. Si el código e-mail que aparece al marcar asterisco numeral 06 numeral no coincide con el inscrito en el teléfono, significa que tiene un celular con e-mail clonado, lo que es un delito. Quiere decir que ese teléfono ha entrado a una lista negra. Aquellos teléfonos o aquellos e-mails en que definitivamente no van a poder ser activados por ningún operador vigente en el país o fuera del país. El e-mail es único, por lo que si es bloqueado no podrá ser activado nuevamente. El equipo, sin embargo, sí puede desbloquearse y volverse a usar. Es por ello que Ociptel envió mensajes de texto a los usuarios con e-mails que no corresponden a los teléfonos que poseen para que estos se entreguen los equipos. De no hacerlo, sus equipos serán bloqueados las veces que sea necesario. Según el Ministerio del Interior, esta medida ha logrado que se reduzca el robo de celulares. Aproximadamente se dejaron de robar 70.000 teléfonos desde que se realizó el primer bloqueo parcial en el 2017. Además, 8.000 personas se acercaron a los lugares designados por las empresas de telefonía para devolver sus equipos. Si le llegó el mensaje de Ociptel y su e-mail no coincide con el de su equipo, deberá devolver el teléfono. De lo contrario, su lina será dada de baja y no podrá recuperarla. Inmediato, Sofía Vázquez nos va a contar cómo han reaccionado las empresas respecto a este tema. Así es, a menos de un día que se inicia el bloqueo de celulares de dudosa procedencia, la Asociación del Fomento de la Infraestructura Nacional Afin pidió que se amplíe el plazo. Este gremio, que agrupa a diferentes operadoras de telefonía, considera que esta medida dispuesta por Ociptel y el Ministerio del Interior afectará a varios usuarios que han adquirido sus celulares de manera legal. Por ejemplo, si usted ha comprado un equipo en otro país porque le pareció que era un poco más barato, podría ser víctima de este apagón general que empezará el día de mañana. Ojo que este bloqueo se dará a los celulares que tengan e-mails no válidos, pues estos equipos en su mayoría son robados. Y en otros temas, el mundo de la música criolla está de duelo. A los 91 años falleció una cantante popular, todos la conocíamos como Carmencita Lara, recordada, intérprete de valses, de huainos, que fue una referencia de la década de los 60 y de los 70. A ella la conocían como la dama de los valses tristes. Su voz quejumbrosa se recuerda en canciones como Olvida al amigo, el árbol de mi casa, Llora, llora corazón, muy conocida, entre otros que se convirtieron en algún momento en himnos de la música criolla. La reina de los provincianos nació en Trujillo en el año 26 y fue bautizada como Julia Rosa Capristán García. Sin embargo, se hizo famosa internacionalmente como Carmencita Lara. Sus restos están siendo velados en su casa en Comas. Hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, escuchando a Carmencita Lara. Y en nuestro informe especial, el juez César Inostrosa, está acusado como cabecilla de los cuellos blancos del puerto, podría recibir casi dos millones de soles del Estado peruano, él y otros. Esto debido a una demanda laboral que han ganado, en la que exige la homologación de sueldos pasados. Casi dos millones de soles espera recibir César Inostrosa de parte del Poder Judicial. Aunque usted no lo crea, existe una sentencia a favor del suspendido juez supremo, bajo el concepto de indemnización que suma un total de 1.961.000 soles. Como sabemos, Inostrosa es acusado de pertenecer a los cuellos blancos del puerto, y la Fiscalía lo ha identificado como el gran jefe de esta organización criminal que buscaba copar con su gente las diversas instancias del Poder Judicial para asegurar el manejo de los procesos. Según este expediente del 14 de noviembre del año pasado, al que él tuvo acceso la tina, el pago es por remuneraciones homologadas, que no es otra cosa que el reintegro a magistrados que por muchos años percibieron un salario por debajo de lo que indicaba la escala remunerativa de esta institución. Quiero que haya reconocido por la homologación que les diga a los jueces supremos cuánto fueron jueces supresores. Muchos de los jueces supresores no se han sentido más antes, la supervisión no tiene derecho. Pero Inostrosa no es el único que se beneficiaría con esta sentencia. Otros 12 jueces supremos, entre los que figura el propio titular de esta institución, Víctor Prado Saldarriaga, percibirían más de un millón de soles cada uno por el mismo concepto. Prado Saldarriaga, a través de este comunicado, señaló que no ha cobrado ni un sol que le permite esta sentencia, y que la institución que preside no ha pagado ni pagará los más de 18 millones que suman estos reintegros por homologación. La sentencia que beneficia económicamente a los jueces ha sido apelada por el procurador del Poder Judicial, pese a que quien la promueve es la misma asociación de magistrados del Perú. Vamos a ir a Argentina, y la expresidenta Cristina Fernández volvió a los tribunales federales. Bueno, ella debía declarar por las acusaciones de una red de lavado de dinero durante su gobierno, pero, al igual que en las citaciones anteriores, se negó a responder las preguntas y presentó un escrito para rechazar cualquier acto de corrupción. Se trata de la octava citación, octava, de la expresidenta acusada de recibir dinero por la concesión de obras públicas. Mucho dinero. Pese a que su inmunidad parlamentaria le ha permitido evitar la cárcel, no ha impedido que siga sumando acusaciones e investigaciones en contra su. Y vamos con una nota inspiradora que también presentamos el domingo en Punto Final. Viajamos hasta el corazón de la selva para conocer a Mañuco Pichicama. Se trata de un entusiasta leñador que tuvo un accidente muy pequeño, perdió sus extremidades inferiores, pero esto no lo ha impedido de salir adelante. Ya lo verán. Nadie sabe cómo aprendió no solo a desplazarse en medio de la selva, sino también a trepar árboles, a cortar troncos y desenvolverse plenamente con tan solo medio cuerpo. ¿Y nunca has sufrido un accidente haciendo este tipo de trabajos? No, no, aquí está fácil, pues, siempre al café, para que cruza otro año, cosecha. La historia de Mañuco estuvo escondida durante años en lo más recóndito de nuestra selva. Al interior de una camioneta que transportaba víveres, Mañuco nos da el encuentro. Había pedido un aventón para regresar a casa y ni bien nos vio, nos hizo notar que para él no hay discapacidad que valga. Desde entonces, él fue nuestro guía para llegar a su casa. No tiene piernas, pero ese no ha sido obstáculo en su vida. Nunca se ha sentido menos que nadie. Hoy, conoceremos de cerca su más grande sueño. Es la primera vez que Mañuco ve una cámara de televisión. Es la primera vez que Mañuco se intimida dentro de sus dominios. Hola, yo soy Mañuco. Este se llama Mestudia. ¿Ve la otra? Te han salido un poco de callos, ¿no? Ah, este salió a mi apoyo, pero yo he caminado con Dura antes, con mi vida, con ese chibolito. ¿Desde los cuántos años caminas así? ¿Desde niño? Una niña con 16 años, 18 años, 20 años. Un año, dos años, tres años. Él es casi un líder dentro de su familia. Él, inclusive, aparte de ser, de trabajar acá dentro de su comunidad para su familia, él sale al exterior a trabajar, a hacer, como dice, algunos cachuelos. Acá duermes tú. A ver, enséñanos tu cuarto. A ver, vamos, vamos, para conocer tu cuarto. Miren, Mañuquito duerme acá arriba, y él solito sube, él mismo echó su escalera. Acá ahí duerme, aquí hay mi cuarto. Ahí duermes. Ahí duermes. Decía Albert Einstein que cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más violentas, pero se necesita un toque de genio y mucho valor para moverse en dirección opuesta. Mañuco siempre ha caminado en dirección opuesta a su destino, sin importar lo difícil que sea. Y nosotros, ¿de qué nos quejamos en la vida? Bueno, inspirador, en realidad, la historia de Mañuco y el leñador. Una persona que tiene tantos impedimentos, sale adelante, es algo que nos hace pensar dos veces cuando nos quejamos. ¿Cómo estás, Coqui González? Hoy día estás con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto grande compartir, y sí es cierto, un ejemplo de vida más que otra cosa, esta historia de Mañuco. Perseverancia pura. Y bueno, ¿qué dice Paolo? ¿Hay alguna novedad sobre él? A ver, Paolo Guerrero, en declaraciones al portal Globo Esporte de Brasil, el presidente del Inter de Porto Alegre, Marcelo Medeiros, afirmó que esperan tener a fin de esta semana una respuesta de los tribunales, el Tribunal Federal Suizo, perdón, para revocar la suspensión de 14 meses. Ojalá que el Tribunal Federal Suizo pueda darle la posibilidad a Paolo de volver al fútbol. Y nos ponemos de pie porque el equipo más grande de todo el planeta, Mónica, el Liverpool venció por 3 a 2 al Paris Saint-Germain. Cuando juega el Liverpool se paraliza el mundo. No sé qué pasará a mi alrededor. Juega el Liverpool y no importa nada. En el Starwich, marcaba el 1-0. James Milner, el 2 a 0 de penal, va a igualar el belga Meunier, tomando este rebote de Robertson. Después Neymar desborda, rebota y le queda a Kylian Mbappé para marcar el 2 a 2. Y cuando el partido terminaba, y yo estaba al borde del infarto, va a aparecer Roberto Firmino, el brasileño Bobby Firmino, y le da a Liverpool el 3 a 2. Triunfazo. Mira este golazo de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Marcaba el 1-0 de tiro libre. Notable la curva que hace la pelota. Imposible. Le da un besito al travesaño y entra. Después, Ousmane Dembélé, campeón del mundo. Va a marcar el ex-Borussia Dortmund, el 2 a 0. Y va a volver a aparecer Messi. Gran pase de Rakitic. Messi de zurda. Qué bárbaro. El 3 a 0. Y eso no es todo. Vuelve a aparecer Messi. El 4 a 0 del enano. Nuevo hat-trick. El máximo anotador de hat-trick, es decir, de tres goles en un partido de la historia de la UEFA Champions League. Nos vamos a hablar del partido de Jefferson. Agustín Farfán Guadalupe. Lamentablemente, victoria del Galatasaray en el infierno de Estambul. Por tres tantos a cero. Gary Rodríguez. El 1-0 para el cuadro turco. Aquí Farfán va a perderse esta posibilidad para el empate. Muslera. El portero uruguayo ataja. Nuevamente se la pierde Farfán. Totalmente solo. De tiro libre va a aparecer Eren Derdillon. El turco. 2 a 0 ganaba el Galatasaray. Y finalmente, Selkuk Inan. En los 90 minutos marcaba el tanto definitivo para la victoria de 3 a 0 del Galatasaray. Más adelante. No, vamos a ver entonces un poquito de Lionel Messi. Justamente que tuvo un arranque espectacular en la UEFA Champions League. No tuvo un buen mundial. No fue elegido el mejor. Tampoco hacía noticia más allá de España. Y es que Lío estaba a la espera de volver a brillar en el mejor momento. En el arranque de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Messi no pasó inadvertido. Y con un triplete, se convirtió en la figura estelar de Europa. Una obra de arte del argentino desde el tiro libre al minuto 32, sirvió para deslumbrar una vez más al mundo. Ejecución perfecta y golazo de Messi. El primer gol de la Champions. ¿Qué tal inicio? Pero el show tenía que seguir. Tras el segundo de Dembélé, Messi volvió a robarse las luces del Camp Nou para poner el 3 a 0. La pulga estaba endiablada y fue por más para marcar el tercero en su cuenta personal. Es el octavo hat-trick de Messi en Champions y con ello supera a Cristiano Ronaldo, que tiene 7. Lío consigue así otro récord histórico al convertirse en el futbolista con más hat-tricks en toda la historia de la Champions. Queda claro que Messi arranca la Champions con el objetivo de recuperar su sitial de indiscutible mejor futbolista del planeta. Una locura lo que hizo Messi hoy. Bueno, Lío le ha dedicado los goles a Gina Hernández, nuestra productora, porque está de cumpleaños. Está de cumpleaños, Gina. No decimos 20 y muchos. 20 y muchos. 20 y muchos. 20 y muchos. Muy bien. Y me dicen que hay un tonazo saliendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. No me han invitado, pero voy a ir. No, estamos todos invitados. Hay orquesta, todos, chofares de reemplazo. Vamos corriendo, entonces. De todas maneras. ¿Qué tenemos? Vamos a irnos a la pausa, pero vamos a volver con Alexandra Grande, nuestra gran karateka, que nos vuelve a regalar una medalla de oro. ¿Dónde y cómo fue? Se los contamos tras la pausa. Bueno, continuamos con toda la información deportiva. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona, que tuvo un debut soñado, apoteósica victoria del Dorado de Sinaloa por 4 a 1 ante los cafetaleros en la segunda división del fútbol mexicano. Se acomoda, mete tiro. El debut de Diego Armando Maradona con los Dorados no pudo ser mejor. El estreno del 10 fue con goleada y show incluido. Su equipo superó por 4 a 1 a cafeteleros y así bajo la batuta de Maradona, Sinaloa celebró su primera victoria en ocho fechas en la segunda división de México. Ha sido tal la convocatoria del Diego en los Dorados que mientras se transmitía el juego, una cámara seguía paso a paso cada movimiento del astro del fútbol mundial. En las tribunas, la hinchada se rendía a sus pies al ver cómo por fin el equipo de Culiacán aseguraba su primer triunfo. Maradona hizo su debut como DT de los Dorados en el Estadio de la Pecera ante unos 19 mil espectadores. El Diego celebró y tuvo el inicio soñado en una ciudad como Sinaloa, envuelta en la violencia diaria que reporta más de 870 asesinatos en el presente año. La entrega de la afición, increíble. Miré para arriba y me parecía estar en cancha de boca. De verdad, me parecía estar en cancha de boca. Cuando miré para arriba y digo, oh, esta es la cancha de los bosteros. Dentro de todo, se le ha visto más ecuánime que el día de la presentación a Diego Armando Maradona. Y eso ya es bastante, bastante que decir. Yo cierro la boca respecto a Maradona. En mi caso es un ídolo, pero no se puede negar que todo lo que hizo en la cancha a veces uno lo olvida con las cosas que hace fuera de ella. Hablemos ahora de Alexandra Grande, nuestra gran karateka. Le vuelve a regalar una medalla de oro al Perú. Esta vez se coronó en el Karate 1 la Premier League en Berlín 2018. A ver, fue cinco combates previos a la final muy fuerte. De hecho, choqué con deportistas que han sido campeones del mundo o que son campeones del mundo. Entonces, una pelea muy intensa. Pero, a ver, de hecho, la preparación que he tenido previos a este campeonato y a lo que viene ha sido muy arduo y muy fuerte. Y con la capacidad de mi entrenador, junto con él, se han manejado bien las estrategias para que los combates se hagan al 100% y acá están los resultados. Para Tokio, sí, ahora llegando a Lima vamos a seguir entrenando para ello. De hecho, seguimos con los clasificatorios para comidas a Tokio 2020. Y de hecho, vamos a ir igual como ahora y creo que mejor vamos a llegar para este campeonato que viene. Espero meterme entre los tres primeros del mundo y si Dios quiere. Pero para eso estoy entrenando y estoy súper contenta con los trabajos que se está realizando como entrenador. Así que, a por ello, como dicen. A ver, Francesco Totti fue un futbolista italiano que jugó más de 25 años en la Roma. Llegó muy joven y nunca cambió de equipo a pesar de que tuvo ofrecimientos de Real Madrid, de Barcelona, él se quedó por amor a la Roma. Bueno, hoy su hijo, Cristian Totti, dio una lección al mundo, pero de fair play. Te invito, Mónica y amigos clientes, para que hagamos esta nota porque de verdad es espectacular la lección de fair play que nos dio un chico de 14 años. Cristian, yesterday match, you crashed against the goalkeeper and he got hurt and all your teammates went to drink water and instead you decided to go check on the opponent. What did you tell him? So, because for me, the important was that he was good and the important was that I had to score. It was that he was good. Impresionante. Choca, choca con el arquero rival. El arquero rival queda golpeado, herido y en vez de marcar el gol, deja la pelota a un costado y va a levantar. Con 14 años. A ver, ¿cuántos chicos de 14 años están viendo esto o menores y pueden aprender? Se llama casa. Exacto. Todo se aprende en casa. Fair play en todo el sentido de la palabra. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Muy bien, Coqui. Gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto enorme. Ya viene el tanque, ¿no? El tanque viene con el qué sorpresa tendrá ahora el tanque en el show del fútbol. Hasta la vista, baby, entonces. Nos vamos. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias.